en estos momentos en la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios y efectivamente la región Madre de Dios acaba de tener ya y comprobar su primer caso autóctono de la variante Delta en esta parte del país. Se trata de un joven de 23 años de edad y para más información vamos a estar conversando con el Director Regional de Salud de Madre de Dios, el doctor Ricardo Toyo Acosta, quien nos va a dar mayor alcance sobre este caso, el primer caso autóctono de la variante Delta en la región Madre de Dios. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Bienvenido a T-Perú. Muy buenos días. Así es. El día sábado nos reportaron desde el INS que habiendo hecho el estudio, el análisis de la muestra que se había remitido, dio positivo a la variante Delta un joven varón de 23 años de la localidad de La Joya quien había como un incontesente era que un familiar había estado en la localidad de Arequipa. Entonces, este joven a la fecha se encuentra bien de salud, se ha hecho ya la investigación, se ha ido al domicilio, se ha podido entrevistar con él. A Dios, gracias, él está estable, ya salió de su cuadro, pero dos familiares cercanos a él están con sintomatología, también se le ha hecho la evaluación médica y están estables ambos. Es decir, gracias a Dios, no se ha requerido llegar de repente a una sala UCI o en estos casos, tanto su entorno como el mismo paciente identificado. Así es, no fue necesario llegar a una hospitalización. Ambos familiares están estables, nosotros estamos monitoreando desde el primer día que nos hemos enterado, estamos yendo nosotros con el equipo de atención médica para asegurarnos que no llegue a mayores, ¿no? Así mismo se ha hecho ya el cerco epidemiológico, se ha identificado a todos los contactos directos, el día de ayer se ha procedido a vacunar a todas aquellas personas que han estado en contacto directo, sin importar el grupo etario, simplemente que sea mayor de 18 años. Ahora, ¿qué significa esto? Porque hay un riesgo, de todas maneras, ya en la región Madre de Dios, sabiendo que hay este primer caso, no se descarta que posiblemente vayan a aparecer nuevos casos más. Así es, como ya tenemos el primer caso y hemos visto que esta persona se está moviendo por diferentes sitios, es muy probable que tengamos más casos en la región. Estamos intensificando la toma de muestra, estamos intensificando búsqueda adecuada de personas que tengan esta sintomatología, estamos intensificando la vacunación a la mayor cantidad de personas mayores de 40 años, entonces se está haciendo todo un trabajo para evitar que esta variante se siga propagando en la región. ¿La región Madre de Dios está preparada para posiblemente soportar una tercera ola, doctor? Bueno, en la medida va a depender de la magnitud de la tercera ola. Nosotros nos hemos preparado para el peor escenario y hemos tenido una reunión con el Comando COVID, con la gente tanto del Hospital de Salud como el Santa Rosa y como el personal del primer nivel. Estamos preparando, hemos elaborado un plan, se ha remitido a la ciudad de Lima ya, estamos a la espera de que nos apoyen con financiamiento, pero ya nosotros hemos iniciado ya todas las actividades en prevención para una probable tercera ola. Justamente en estos momentos estamos en la vacunación al grupo etario de 40 años a más. Este grupo ya tiene más o menos unas tres semanas o dos semanas y tanto para ya esperar su segunda dosis. Así es, nosotros hemos tenido que cambiar de estrategia a la estrategia tradicional que teníamos, que solamente estaba vacunando en dos colegios y desde hace dos semanas ya nosotros estamos saliendo a buscar a las personas. Tenemos los tres mercados que hemos estado haciendo la atención, así como la plaza de armas y también una brigada móvil que se está desplazando por toda la ciudad para ubicar a las personas y completar de esta manera la segunda dosis. Para nosotros es muy importante que la población complete la segunda dosis porque en la medida que ellos completen nosotros vamos a poder disminuir el grupo, bajar el grupo etario y de esta manera si esta semana que nos hemos trazado la meta de llegar por encima del 90%, al fin de semana estaríamos bajando ya el grupo etario a 35% dependiendo lógicamente del stock de vacunas y ya se han hecho las coordinaciones con la ciudad de Lima para que nos envíen más vacunas, pero ellos nos han condicionado a que va a depender de cómo cerremos esta brecha de segunda dosis. ¿Va a haber vacunatón este fin de semana? Probablemente, es muy probable, ¿no? Va a depender de cómo va el avance de la vacuna estos días y creo que probablemente vaya a haber un vacunatón el fin de semana. Listo, doctor, muchas gracias. Y es importante...